Hola que tal amigos de youtube, en este video les traigo un tweak de CDX llama Ensemble y nos va a permitir tener lo que es el control center dentro de lo que es el centro de notificaciones, la verdad funciona muy bien y se ve muy bien también, como podrán ver yo estoy en el centro de notificaciones y podrán ver que también como les digo tengo aquí lo que es el control center funcionando al 100%, todos los toggles funcionan muy bien, podrán ver que tengo extras también funcionando correctamente, mi reproductor, el slider del brillo también funcionando sin ningún problema alguno y bueno de todos modos seguimos teniendo lo que es el control center original en la parte de allá abajo deslizando sin ningún problema, lo tenemos aún, pero bueno para descargar e instalar el tweak tenemos que entrar a la CD y esperar a que termine de cargar. Y bueno ya en CDX vamos a crear Ensemble tal y como aparece en la parte de ahí arriba, el tweak es totalmente gratis en el repositorio de Big Boss de CDX, es compatible con iOS 8 y con iOS 9, me parece que compatible únicamente con el iPhone y con el iPod, ya que bueno no dice nada acerca del iPad, bueno aquí también tenemos una descripción de lo que es el tweak y de los tweaks con el cual son combatibles como el tweak de Polus, Braggy que es el que yo tengo ahí para que se vea diferente lo que es el reproductor, pero bueno funciona con mucha cantidad de tweaks en este caso que tengan relación con lo que es el control center ya sea de toggles o del tipo de reproductor o por así decirlo y bueno como es gratis no tendrán ningún problema. Una vez descargado e instalado no les deja ningún menú de ajustes y nada simplemente llevan a tener el control center dentro del today view del centro de notificaciones y bueno como les digo todo funciona correctamente en mi caso pues también es bastante cómodo para no estar abriendo por ejemplo si ya estoy aquí pues simplemente nada más hago esto y listo, no tengo que cerrar el centro de notificaciones y le abrí el control center otra vez, la verdad un tweak bastante sencillo pero muy bueno también. Así que bueno eso ha sido todo en este video espero que les haya gustado y les haya servido y si fue así por favor denle like a este video ya saben que eso es muy importante para mi para que yo pueda seguir trayendo contenido seguido, si son nuevos viven uno de mis videos por favor suscríbanse y entren al canal también para que puedan ver todo el contenido que he subido porque como ya les dije subo contenido seguido y recuerden también que cualquier duda es mucho mejor que me siguen en twitter para que yo así les ayude más fácil y más rápido y bueno nos vemos en un próximo video, bye. Chau.